Dos embarcaciones que quedaron varadas en plena costa del Pacífico en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca fueron rescatadas por la Armada Colombiana luego de que éstas presentaran un daño total en sus motores. En el hecho fueron puestos a salvo siete personas que se encontraban realizando labores de pesca. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza General del Pacífico y unidades de guardacostas, en las últimas horas lograron la ubicación de dos embarcaciones que se encontraron a la deriva y en la cual se movilizaban siete personas. Esta operación fue realizada gracias al oportuno llamado de las personas a través de la línea 146. El primer llamado de auxilio fue recibido por parte de una embarcación que había zarpado con cinco tripulantes desde Bahía Solano hasta Bahía Cúpica cuando sus motores presentaron problemas y quedaron a la deriva durante cuatro horas. Asimismo, otra llamada telefónica de unos pescadores artesanales en la bocana del río San Juan que se trasladaba desde el corregimiento de Juanchaco cuando la lancha presentó daños en el motor hicieron la misma llamada. En lo que va de daño han sido rescatados 110 personas en la costa del Pacífico por lo que el comandante de guardacostas, Julio Sánchez, hace un llamado a todas las personas para que se comuniquen con la Armada Colombiana frente a una emergencia. Invitamos igualmente a la comunidad y a aquellos gremios que utilizan el mar como medio de transporte para que a través de la línea 146 o a través del radio BHF Marino Canal 16 nos reporten cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Gracias. 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 Gracias.